La madrugada de la fecha, alrededor de las 0.02.50 horas, el personal que se encontraba de guardia aquí en la dependencia recibió un llamado telefónico donde le hacen conocer que efectivos de la ciudad de Belville, en forma conjunta con personal de Monteleña y de San Marcos, venían en persecución de un vehículo por ruta nacional número 9. Este vehículo sería un Peugeot 307. Lo venían haciendo a alta velocidad, porque este vehículo había sido eludido varios controles policiales. El hecho, luego, nosotros determinamos que se origina en la localidad de Ballesteros, donde se recibe en la sede policial de esa localidad, un llamado telefónico de un vecino que había observado la presencia de un vehículo de esa característica en forma sospechosa en la localidad. Entonces, la misma policía de Ballesteros da aviso a toda la red departamental, específicamente a Belville, porque se sospechaba que había salido con destino a Belville. En ese aviso, personal policial de Belville logra observar, minutos después, a este vehículo en mediaciones de una estación de servicio, de allí que estaba sobre la ruta nacional número 9. Allí tratan de interceptarlo. Cuando ellos observaron la presencia policial, se dan a la fuga. Por ruta nacional número 9, con destino hacia Leones. Se da aviso a Monteleña y a San Marcos, cuyos controles este vehículo eludió a gran velocidad. Se continuó con la persecución y, como yo le decía, tomamos conocimiento nosotros. Que Leones estaba haciendo un control en la intersección de la E59 y que también ellos nos dan aviso a nosotros que tomaron la E59. Por lo que personal policial de esta comisaria, que justamente estaban por implementar un control vehicular aquí sobre la ruta provincial número 2, los dos móviles inician un operativo en Cerrojo en la intersección de la 2 con la E59. Y como sabían que ya venían en persecución, tomaron la E59 para tratar de interceptarlo y cerrar el camino. Eso ocurrió escasamente 8 o 10 kilómetros al sur, por la E59, de la intersección con la 2. Y allí se logró detener la marcha de este vehículo y se procedió a la identificación de cuatro personas, tres masculinos mayores y una femenina mayor, todos de la ciudad de Belleville. Quienes inmediatamente fueron reducidos y con la colaboración de un móvil de la subcomisaría Sintra también, se logró, se procedió el traslado de los mismos hacia Belleville. Por estas horas se está trabajando en qué, cuál es, había sido el verdadero motivo de la fuga de estas personas del control policial, porque eso fue algo que no podemos determinar, porque en el vehículo no se halló nada que lo hiciera sospechosos de la comisión de algún ilícito. Pero obviamente algo en este sentido deben haber ocultado, porque eludieron los controles policiales. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.